qué tal comandos cómo están parceros bueno hoy un nuevo tutorial hoy los voy a llevar a un lugar bastante bastante curioso donde podemos encontrar algunos lingotes de oro que nos pueden servir mucho mucho ya les voto aquí en las coordenadas del mapa ordenadas aquí marcadas entonces ahí debajito de la y de ambar y no encontramos esta pequeña montaña listo y de ambar y no en ese sector pueden marcarlo en sus mapas para que arranquen hacer el desplazamiento y vamos a encontrar esta abertura señores la abertura como un poquito oscuro vamos a poner nuestro nuestra lámpara esto esto es una gruta y en la montaña donde vamos a encontrar este esto curioso esas estatuas curiosas cuantos bastante curiosas y aquí en esta nos va a votar una unos lingóticos de oro ya les voy a decir cómo los vamos a reclamar señores bueno muchachos entonces para buscar el oro que está aquí en esta son 13 lingotes de oro son 1500 vamos a parar frente a esta estatua le vamos a dar presionar esto como un pulso listo de ahí contamos una dos tres en esta tercera le vamos a dar también presionar más frente le vamos presionar y luego vamos a contar una y dos vamos a presionar y nos vamos al frente de esa que es esta estatua que no tiene brazo le vamos a presionar listo y nos habilita de una vez el compartimiento de a muchachos tres lingotes de oro 33 a los sitios recién hechos listo agarrar todo aquí la pensó agarrar 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 listo agarrar un lingótico de oro y otro lingote de oro 3 aquí suerte sin mapas sin tesoros y nada de esa huevo nada y aquí nos vamos ponemos con la tula tres lingotes de oro muy muy fácil entonces señores ya tenemos acá tres lingotes de oro ahí está y necesidad de mapas listo este es un tesoro muy muy fácil 1500 dolaritos para que vayan y lo busquen muchachos modo historia recuerden que todo esto es en modo historia gracias